y muy buenas a todos aquí carlengs desde berihard social gaming o que a gusto de verdad cuando se va la movida los nidos de moscas valen en un regalito para que mira sea que para de raíz grande vara de raíz me gusta la nueva porra hay que reconocer que tiene su rollo para acá de una armadura muy guapa amigo para que me voy a caer y no quiero caerme de para acá y a 200 chaval me mueras ya hombre me he tu armadura me vas a dar un mojón patatero me das un mojón patatero esto que hace aquí a ver 55 de daño me metí a 66 nada reciclar un arco que es peor reciclar una varita de 34 habría que verlo porque eso hay que verlo en casa vale se sale por ahí pero yo quiero terminar de cotillear buena esa buena esa vamos a ver si recuperamos vida esta arma es la leche por lo de que recupera vida eh miramos por aquí pasa que hemos ido por el otro lado eh para casa venga 2 puntos tenemos o tenemos 4 puntos a ver quería tener un poquito más de defensa o voy a intentar hacer eso también 20 metros sufren un 10% menos de daño físico hombre, esta está muy guapa vamos a dar daño contundente que es la porra que llevamos espadas y hachas espadas dan pocas no tengo muy claro hacia dónde tirarme dónde estaba el del velo vale, el salto, el ataque en salto 2 la quiero me quedo con un punto ese punto voy a meterle aquí se nos abre esto que me la pela un poco vale, pues venga subamos y vámonos de aquí vale hemos dicho que tenemos que venir para acá tenemos que venir para allá entonces de frente a donde estamos no, pero es a mi izquierda es a mi izquierda es para allá o sea que tengo que meterme en la cueva no sé dónde está la entrada de la cueva tengo que buscarla está la cueva está la cueva tío por ahí, por ahí puede ser sí, por ahí ¿no? una cueva, ¿no? sí a ver come bebe ¡eh, Ryusaki! propicios días, Ryusaki ¿no usted hace algún quebranto? la pedazo de porra regeneradora que tengo nueva me regenera la vida vale tenemos que salir de aquí y hay que ir para arriba básicamente para arriba para arriba y para arriba y para arriba y así como en círculo y más para arriba nos pateamos y mejor con la antorcha nos encontramos a los bucá y pasamos de ellos como siempre y hay que seguir por aquí y para arriba todo para arriba hay cosas que nos está dando tiempo a hacer hoy ahí está y ahora ya lo ponemos para acá y volvemos al poblado el poblado está exactamente hacia allá tenemos que seguir los cadáveres bueno, los cadáveres los... vaya porra me llevas capa pride mira, 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 mira mira, mira, mira te lo voy a enseñar porque la acabo de conseguir hace nada es de 44 más 8 de daño contundente o sea que son 52 pero es que luego tiene aumenta la regeneración de salud en uno constantemente como la espada que llevaba y al infligir daño o sea, al golpear 5% de regeneración más la leche mira cómo me regeneró mira cómo me regeneró mira cómo me regeneró eso no quita que el Tiger Overcut nos pega una leche que lo flipamos pero bueno eso es agua, ¿no? déjame cogerla vamos a ver dame el agua que estamos muy necesitados de agua hechizos y mierdas no vale entonces tenemos que seguir tenemos que seguir para acá pero claro yo no tengo muy claro claro, no tengo muy claro que tengo que subir la roca o tengo que meterme por aquí entre creo que hay una cueva o algo ah, mira por aquí hay cadáveres estos vale, o sea que entonces voy bien ah, bueno, es que mira el camino el camino es ese el camino es ese y viene para acá a ver, dame que me quiero rellenar ey, niña que me moras igualitas las ganzos aquí que en el 7day, hombre que en el 7day son infernales a ver se supone que el camino de cadáveres congelados de estos ¿no? viene por aquí pero yo por aquí vamos a ver espero que por aquí haya una entrada que yo no estoy viendo oh, es el camino de de la movida está el señor de los anillos de Aragorn de cuando encuentran los espíritus esos chungos por aquí por acá se supone que estamos saliendo al otro lado ¿no? sí, más o menos por ahí, por ahí, por ahí por ahí oh, Dios que a gusto el velo de las narices que no se ve nada vale y es a mi derecha es para allá y por supuesto pues tiene que haber velo hombre ¿cómo no va a haber velo? hay que tocar la moral a la gente si es la vida vamos a ver cuna del crepúsculo ya hemos llegado eso es un enemigo gigante sí, ¿no? sigue la luz eso es un enemigo gigante monstruo de los caídos te me tranquiliza, ¿eh, amigo? te me tranquilizas es un como el de Dark Souls te es un Dragon Boak abierto de esos, tío dispara en todas las direcciones por lo que veo, ¿no? toma de las mosquitas de las narices estas sí que son auténticas mosquitas no como no como las otras tiene una mano ahí delante tío, qué bueno no me quieres congelar como a los otros bueno, no me quita mucho así que no es muy problemático lo merezco a ver con qué quito más ahí, tomás con con moscas de mierda aquí está este arma rejuvenecedora es una maravilla ya no para hecha mierda que escupe si el enemigo es grande sus escupitados son grandiosos hombre, claro ha medio podido con tantas moscas en su interior es que lo que está es diciendo ayúdame ayúdame estoy lleno de mierda por dentro de moscas y de caca no te mueras ya hombre ala morty lo que lo único es que yo me voy a quedar sin tiempo amigo vale y no sé si hay algo más para aquí para mirar pero desde luego lo suyo es irse yo creo que no que el bicho este está aquí y poco más ¿qué significa la cuenta atrás que hay arriba? que si no salgo del velo que es toda la movida esta de niebla de mierda antes de que se termine muero eso es lo que significa la cuenta atrás entonces para salir de aquí me tengo que venir para acá todo recto pero bueno ya hemos matado al nota así que no hay problema oh eh ahora se recupera me la he comido me la he comido bien comida oye porque huyes porque huyes vale vale ya se nos ha roto el martillo maravilloso pero bueno la vida es así eh hecho volvemos para el Kelly cuántas cositas cuántas cositas hemos hecho vale todo el mundo quiere hablar conmigo venga ¿qué queréis? base alquímica mira perfecto vale ¿qué hago? no es que se me haya abierto nada ¿no? ah sí mira mesa de alquimia vamos a fijar la mesa de alquimia no no sí sí lingotas de cobre lingotas de cobre sí vale ¿y tú qué quieres? los mejores minerales de hierro se encuentran en la mina rhodesiano ¡bien! mina de hierro las profundidades del velo no te preocupes con un nivel de paso del velo lo bastante alto nada te detendrá vale ¿y qué cosas tienes nuevas tú que me estás ofreciendo? ah mira ahora puedes hacer calderos ¿no? ahora ya que lo he conseguido me puedes hacer todos los que yo quiera ¿no? pues muy mal a ver ladrillo cocido vamos a ver tienes el mapa lleno de cromos de logros de cromos y de logros vale ladrillos tenemos tablas de madera tenemos nos faltan lingotes de cobre lingotes de cobre que están aquí pero no tenemos cobre no pues necesitamos cobre vale ¿y cómo va la piel? pues la piel va bastante bien vale necesitamos cobre y necesitamos a ver ¿me puedes hacer el planeador ya? base alquímica necesitamos la otra movida vale eso nada y lo otro era la mochila mochila la mochila hazme la mochila aquí la grande necesito un poco de lino vale bueno pues lino no es problemático el lino no es problemático porque tenemos que tener aquí mira pedazo de jardín de lino que nos hemos hecho aquí ya no quedaba nada ¿no? no pues venga recoger lino aquí como un loco no tío porque me está me está quitando las plántulas a ver que volvamos a ponerlas porque si no son estas siete ¿no? plántulas ala agua nos dará diez otra vez supongo que sí ¿no? uno dos tres bueno son ocho en total nos da mucha agua el pozo ¿eh? venga vamos a poner aquí para que siga haciéndose lino ¿dónde está el lino? que no lo veo aquí eh ponme diez por ejemplo ahí está y te da veinte de agua dividir en veinte vale ala ponte a trabajar y ahora quiero que me hagas lino eso por un lado hemos conseguido aquí paja no sé cómo pero no lo hemos conseguido y ¿qué más necesitábamos? bueno eran dos de lino ¿no? y ya está hacer la mochila más grande que yo creo que ya es la más grande ya no creo que quepan más por ahí pueden caber no yo creo que no vale pues dame la mochila grande amiga perfecto mochila grande necesitamos necesitamos lingotes de cobre que necesitamos cobre venga vamos a por cobre en un momento debo vaciar los bolsillos eso sí arriba arriba vale nos queda moscas movidas valiosas vale pero aquí también tenemos que meter caídos cabeza de monstruo va para allá el escudo este fuera esto me lo eliminas vale pues te quedamos una línea entera la paja la vamos a dejar aquí abajo esto me lo reciclas vale y la comida aquí perfecto vamos a comer uno de aquí directamente venga un guachi vendas que tenemos vale usa una y necesitamos cobre vale entonces cobre se ha hecho en día no todavía no creo que se haga de día meto dentro de la cama me escondo dentro de ella y ya se ha hecho de día venga donde había cobre a ver en la casita esta temporal que tenemos había cobre pero no había mucho aquí sí había un montón aquí los marcadores estos personalizados entonces yo creo que si venimos a este marcamos esto y venimos a esto ¿cuánto llevamos? 1.43 vale vamos bien vamos bien de tiempo vamos bien de tiempo tengo que ir para allá 500 metros a ver bebe y hemos dicho que para allá para para allá yo creo vamos a meter a la derecha y luego saltar desde la derecha lo de la llama vale esto es arcilla la arcilla me la pela eso es el lino el lino no te lo perdono el lino no te lo perdono está corriendo el animal ese de las moscas tío que bueno vamos a cargar aquí por si acaso vale un poquito de sal la rata me está persiguiendo ¿en serio? oh no tenemos el arma arreglada bueno da igual solo queríamos cobre así que no debería ser mucho problema ¿esto que es tío? la fortaleza este arma mete muy poco o sea muy poco me refiero que es lenta ah muy bien super útil eso ha sido de las cosas más útiles que he hecho yo nunca en mi vida vale y es al otro lado a la izquierda yo no sé cómo llegué pero yo llegué fácil pesadilla son y esto aunque esté roto cura no es allá arriba en la montañita esa de ahí yo creo ah no no es más para allá para la izquierda adiós amigos hay que hay ahí muere no con el pico mejor ¿no? anillo anillo de rapacidad menos de 40 de maná más 3 de regeneración de maná pues una mierda no lo quiero aquí para allá os dejo os dejo con vuestras cosas amigos tengo otras preocupaciones que luchar con vosotros y explorar vuestro vuestro ¿qué? vuestro sauce aplastado hay unos nombres en las fortalezas en este juego muy graciosas sauce aplastada ahí enfrente ¿no? aquí había arcilla y un pelín más atrás estaba el cobre está más para acá de hecho ah mira aquí aquí está la beta aquí está la beta más una pedazo de beta no es una beta pequeñita pues venga recoger cobre es un poco pedorro porque tarda mucho en recogerlo aquí está la beta aquí está la beta aquí está la beta las piedras dale duro, dale duro hoy hablando de series por favor una que nunca os he recomendado y que está muy guapa está en Amazon Prime Invencible de dibujos animados es una serie de superhéroes que yo estoy cansado de los superhéroes pero es que esa serie está muy guapa está guapa y hace dibujos y va de nota que es el hijo de una especie de Superman es muy bruta, muy gore muy salvaje está muy guapa y es bastante emocionante así que si os merece la pena los capítulos creo que la primera temporada eran más cortitos luego ya se han vuelto un poco más largos pero muy guapa, muy guapa tenéis que verla plazo de mina de cobre, ¿cuánto llevamos? la llevamos aquí un buen rato ¿y cuánto llevamos? 30 es que es terrible la verdad que cuando ya tengamos el megapico supongo que tardaremos menos pero a ver, bebe come ¿cuánto llevamos? 41 venga 50 una buena cifra 34 es que tardo 28 29 51 51 ala perfecto volvemos a casa ahora ya con eso nos podemos hacer la movida para la base alquímica que la base alquímica nos deja hacer la movida voladora y mientras se sigue haciendo el cuero entonces tengo que hacer los lingotes lo primero que es no, aquí no aquí ala ay, necesito carbón vegetal en fin, hay una serie de manga que me está haciendo mucha gracia tragones y mazmorra está bien escrito tragones tragones sí, sí no sé sé cuál es no la he visto pero sé cuál es está guapa, sí o sea, yo creo que merecerá la pena la quiero terminar viendo pero sí, sí la conozco y tiene buena pinta nada más tiene que ser como medio épica pero medio de humor ¿no? venga carbón vegetal a ver podríamos meter un poquito de madera a hacer en carbón vegetal ¿eh? aquí no tengo pero la de abajo sí, ¿no? ¿no tengo? qué raro qué raro dame aquí más lino métemelo aquí el lino vale la sal y el anillo chispa y la sal era en el tercero ¿no? en este ¿no? en este no en este en este en este y uno de cobre que lo dejamos aquí abajo vale no sé por qué cuando veo la serie se me abre el apetito hombre pues porque va de eso ¿no? va de ellos se meten en las mazmorras a buscar bichos para comérselas ¿no? en vez de conseguir cofres o o botines a ver lingotes de cobre venga amigo empiezo a darme lingotes aquí ya de una vez tres minutos vale bueno mientras hace eso a ver podríamos hacer núcleos del velo intentar hacer esto tal pero me la pela y esto ah mira ya tenemos la cabeza pues podemos rooibos rooibos no tenemos suficiente mineral de estaño ni siquiera tenemos glándula de amoníaco podemos conseguir hueso fosilizado también vale de momento no podemos subir el nivel nos faltan estaño rooibos y ya está porque el resto más o menos lo puedo conseguir vale el primer capítulo es flojo pero claro es la presentación de los personajes a ver claro eso suele pasar porque no puedo hacer más cuero porque me he quedado sin sal vamos a por sal en un momento venga recoge agua sal había justo aquí en la niebla esta ¿eh? me he dejado coger más agua que nunca venga si no recuerdo mal yo me tiraba por aquí abajo y había aquí una movida veta de sal por aquí yo creo que era por este lado se metíamos por aquí y nos metíamos para adentro y encontramos una veta de sal justo pasa que no sé exactamente dónde está ¿vale? pero de hecho no la marqué ¿no? no la marqué la podíamos marcar pero por aquí en el suelo había una veta de sal que me acuerdo yo ¿dónde? quién sabe voy recogiendo cosas mientras tanto ¿qué haces loco? dentro ¿qué hay? la encontré era un poco de casualidad pero pero no me resultó difícil encontrarla de hecho dije ah, tengo que volver aquí cada vez que necesite sal pero claro ¿dónde? ya están los pesados tío serio pesados que sois de verdad es que sois muy pesados tío sois muy pesados moscas de mierda ¿dónde está la sal? tío ¿dónde está la sal? la tenemos que haber marcado el día que la encontramos la tenemos que haber marcado pues que ahora el velo este es muy grande no tiene por qué ser fácil encontrarla no tiene por qué el velo y no tiene que haber si te queda no puede ser tan canchino ¿por qué son tan canchino? para allá abajo no me suena, me suena más que era más para arriba era más para acá pero claro era una mini beta además mira, 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 aquí está, aquí está vamos a marcarla el marcador blanco y en botella ¡Ay! ¡Menga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena sal! La sal de la vida La sal sí que se recoge rápido ¿Cuánto llevamos? Fíjate todo lo que llevamos ya Ojalá, yo creo que ya De sobra, ¿no? Vale, ahora para salir Tenemos que tirar para acá O sea, justo a mi espalda Para acá Un poco más para arriba Ahí está ¡Eh! Hay que ir setitas Vamos a coger setitas Ya que estamos, ¿no? ¿Este castillo? Este castillo yo no lo había visto Que estaba aquí tan cerca de nuestra casa Vamos a ver qué es esto ¡Anda, mira! Pues esto es otra cosa de estas Que todavía no... Esto es contenido Que no está todavía disponible Es como un salón hueco Pero sin ser un salón hueco ¿No? Interesante Mola Vale La sala era para... Para acá Esos 45 me los guardo No, aquí no Aquí no Vale Vale, las setitas Y el líquido del velo ¿Cómo van los lingotes? Lingotes, ¿cómo vais? Mira, ya tenemos aquí Algo de lingotes Vale De hecho ya podemos hacer Ya podemos hacer la mesa de alquimia ¿Quién la hace? ¿Tú mismo? Sí, ¿no? Ojalá O sea, de alquimia hecha No me ha dicho nada De que haya que ponerla al lado Así que lo siento Pero no te la voy a poner al lado Te la voy a poner por aquí Tengo menos espacio Tengo que aumentar el tamaño De la casa Que ahí me voy a molestar A mí mismo A ver, recógeme eso Y recógeme eso Y eso me lo pones ahí Y esto Me lo pones ahí Poner detrás Ahí Perfecto Perfecto Vale Siguiente Hemos dicho que era Las armaduras Y Y el planeador Necesitamos dos de lino Y base alquímica Vale Dos de lino Tenemos, ¿no? Y ahora base alquímica Amigo ¿Cómo se hace la base alquímica? Líquido del velo Micelio Agua Y esporas Micelio Agua Esporas Y líquido del velo O sea, un poco de todo Líquido del velo Esporas Vale Micelio Que no tengo mucho Pero bueno Algo tendré, ¿no? Vale Vamos a coger un poquito De micelio Dame más agua Siempre que se pueda Hay que coger agua Oh, mira como tenemos El lino ya de crecidito Vale Dame micelio No, no Puedo irme Piedra y polvo No, yo quiero micelio Ahora Esto Esto sí Esto sí Gracias vale, ¿cuánto llevamos? 40, venga, un poquito más a ver, es que te cansas a una velocidad, amigo vale que te pido mucho, pero bueno, hasta que pete el hacha se rompió a ver, recupérame las movidas, tío ahí está está todo nuevito y ahora, base alquímica esto es lo que pasa que va a tardar la vida y si no, ya lo veréis y agua y todo es uno vale, necesito cuatro de base alquímica, o sea que por ejemplo me puedes quitar de aquí espérate así mismo y eso me lo metes ahí, vale y son cuatro minutos en cuatro minutos me podría hacer esta movida y pociones mega buenas también ¿qué más? a ver, cómo va el cuero el cuero va lento las armaduras buenas que yo quería porque tú me dabas las armaduras buenas pero estas eran de las de las de bronce no, yo quiero las de las de la cazadora era este y este, ¿no? cazador y francotirador paja ¿cómo se hace? ni idea además lo tenemos el problema es la paja que no sabemos cómo se consigue vale y el polvo de hueso fosilizado fácil polvo de hueso fosilizado fácil también no voy a tener hostia, pero me la podría hacer si tenemos más carne menta de esas más lino espérate no está lejos esa armadura vale y aquí no puedo subirse dame mierdas estas vamos a poner primero el lino aquí rápidamente ahí, perfecto y ahora vamos a hacer cultivo de lino venga a los alrededores un circulito aquí alrededor hecho vale ¿qué más era? hemos dicho sin lingotes y todas las mierdas esas ¿cómo va? vale en toda la base alquímica ¿cómo va? estaba bastante rápido en un minuto vale pues venga está prácticamente hecho mientras eso se va haciendo vamos a pensar hemos dicho que necesitábamos espérate vamos a mirarlo porque si no se me va la pinza este que es el que podemos hacernos no, este que no necesita paja necesitamos los pantalones no los podríamos hacer del tirón ya y esto también vamos más lino para este carne de menta se nos va a agotar así que también necesitamos carne de menta carne de menta cuero que se está haciendo carne de menta ámbar solo necesita una vale hueso fosilizado y polvo de hueso fosilizado vale pues o sea que podemos hacernos el planeador antes de irnos y así es más fácil porque donde es lo del hueso fosilizado pues por ejemplo por ejemplo por aquí cerca de esto me acuerdo yo que había un cadáver de estos gigantes no me acuerdo exactamente donde pero ahora desde aquí cruzábamos y al salirnos lo encontrábamos y luego hace nada hemos estado también en otro pero tampoco sé dónde es bueno niña comemoras hasta luego muchas gracias por pasarte yo voy a cortar ya dentro de nada vale es aquí yo sé que es aquí vale pero vale venga hazme la movida este es el que tenemos este es el que es mejor todavía super planeador venga ahora teletransportame que necesito cadáver de la mierda esa el maná que está ahí ¿dónde es aquí? creo que era ahí pero vamos ahora ya no lo sé espérate ahora por aquí era por aquí mismo se puede ver fácilmente porque son cadáveres gigantescos no parece que por aquí no es o sea al otro lado pues se regeneran sí se regeneran las llamas hola amigos soy el humano asesino que viene a mataros de vez en cuando pero hoy no es el día hoy os perdono a ver recupera camarrista buca es el inmortal camarrista buca aló chavales no pues no era aquí no era aquí no era aquí el caso es que yo me acuerdo de ir a un sitio y encontrarme un cadáver de esos pero pasa que a saber dónde si miramos el mapa detenidamente el juego te lo dice porque se sale dibujado o sea que ahora precisamente justo lo estoy buscando y a lo mejor no lo veo mira, 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 mira mira, mira aquí está esta mierda es vale pues vente para acá esa es la movida y tenemos que ir hacia ahí vale a ver, recupera oh estoy sin agua estoy sin agua oh esto es lo que aguanta ahora chaval hostia, como mola como mola como mola vale pico, venga vamos a picar ahí está hueso fusilizado venga o sea que da muy poco pero bueno tenemos que poner luego un montón en lo de la piedra de amolar fíjate lo que llevamos no llevamos no llevamos prácticamente nada a ver descansa y encima de un hueso de un ser gigantesco vamos a picar dos puntos un par de puntos a mi me gustaría conseguir este lo que pasa es que hay que conseguir mana y mira vamos podemos esta destreza voy a venir por aquí mira por ejemplo eso pues mira vamos a darle a este y luego le damos a este y luego le damos a este que poder volar más y más lejos y darse impulso me parece vamos una maravilla ¿cuánto llevamos? 24 por lo menos 50 hay que conseguir descansa hombre pájaro hombre pájaro hombre pájaro tengo ganas de tener otro casco es que este casco es feo de huevos vamos dale vida ¿cuánto llevamos? 35 hay que llegar a 50 hay que llegar a 50 ¿se nos romperá el pico antes? yo creo que no pero nunca se sabe venga recupero amigo descansado se me está cansando el descansamiento 39 venga estamos ahí vamos 39 44 vamos 45 36 47 48 49 y 50 ahora para casa vale vale y ahora piedra de amolar vamos aquí harina de hueso pero yo lo que quiero es polvo de hueso oh ahí está necesitamos hueso fosilizado pues venga dividelo en 30 por ejemplo y eso para allá vale eeeh mesa de alquimia oye tú desfíjame la mesa de alquimia vale y ahora esto como va perfecto va a hacer 10 de cuero más eso es todo lo que vamos a poder conseguir y no sé si me queda algo de cuero por ahí esto tardará poco para hacer 3 son 10 minutos en serio dios chaval se te ha ido de las manos eh amigo lo del polvo a ver vamos a ir haciendo lo que podamos la carne de seta menta también vamos a necesitar eso se me había olvidado a ver lino también pues empezamos a ver lo primero la movida esta ¿no? que es la que más protege de todas todas necesitan carne de menta no, todas no vale me haces este y me haces este vale entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos estas botas que son 15, 7 o 16, 16 obviamente estas son mejores luego tenemos esta chaqueta que 41, 82 o 59 pues esta es más equilibrada de celo pasa que es verdad que la resistencia mágica mola esta armadura está guapa de hecho es que la voy a guardar la voy a guardar porque me gusta esto lo guardo y esto lo elimino vale ¿qué más? vamos carne menta la carne menta lo hemos estado consiguiendo por ejemplo aquí dentro en esta movida que antes era roja y ahora es verde así que podemos venirnos por aquí por ejemplo su espider man y tenemos ahí mamonsones de estos que además podríamos matarlos eso nos van a dar glándulas que nos vienen muy bien ahí ahí es donde hay que darle no sé por qué se mueve la seta de atrás vale vale pues venga vamos a empezar yo supongo que esto será más fácil con esto que ese bicho que ha salido por ahí volando ¿qué haces tú? loco que estás muy loco se consigue bastante rápido eso es bueno a mí lo que me da rabia de tener que farmear es cuando te tiras demasiado rato como pasa con el cobre y esas mierdas por favor podemos tardar tanto también da todo lo verde o sea que realmente las setas de la zona roja o la ex zona roja porque ya no es cualquiera de las setas vale a la lloro ya dale transporte 2 horas 27 pues justito porque quiero hacer 2 horas y media más o menos esto como va vale espérate pero aquí podemos meter ahora de repente más mierda de esta luego cazadora hemos dicho que los zapatos los teníamos y esto lo teníamos nos falta cuero cuero y polvo de hueso fosilizado solo tenemos uno de tres o sea que necesitamos cuero básicamente ¿no? sí porque los guantes no son ¿no? vale ¿cómo va la movida? 3 minutos 40 y la piedra de amolar madre mía es que esto es lentérrimo vale vale ¿cómo va esto? vale 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 dame agüita fresca ya está ¿no? venga vamos a seguir poniendo mierdas de estas ahora vamos a ver para allá venga vamos a hacer todo un auténtico pradera de lino linettis ala do it dos minutos 20 arreglame las movidas vale habrá que empezar a hacer más piel de esa un montón además alas todo eso vale y ahora con sal ¿no? o sea la con sal que tenemos aquí a la sal aquí vale pues venga vamos a ir dejando cosas eso no eso por ahí eso por ahí me sobré me sobré me sobré vale esto ya no lo quiero para nada fuera eliminar la vara de 34 4 que no sé si es mejor esperamos a verla a ver ¿dónde está la otra? aquí arriba a ver esta es de 34 mejorada ¿no? hemos dicho o no la hemos mejorado siquiera no la hemos mejorado 37 y se puede mejorar y esta es 34 y se puede mejorar tiene 5 mejoras y este tiene 4 pues en principio regeneración de maná crítico regeneración de maná y esto es probabilidades crítico crítico y maná esta es legendaria y esta es épica esta es nivel 18 y esta es nivel 16 no sé más 6 de daño de veneno vamos a ver cuál es mejor no tú no tú no tú vale a ver la buena es esta o sea en principio yo voy a mejorar esta 43 monta un 5% proble de crítico aumenta el daño de los golpes críticos un 20% y aumenta la regeneración de maná en 1 vale está bien mete 43 la movida es que este mete más 6 de veneno yo creo que es peor o sea es buena porque es extraordinaria de esas no pero pero yo creo que es peor vale y ahora dame la mierda esta ya hombre ala ya tengo vale tenemos otros 10 más de cuero no sé si me voy a apotear la armadura entera pero prácticamente vale el casco lo quiero tío el casco lo quiero y los pantalones lo quiero entonces hazme este y hazme este y luego ya los guantes los guantes necesitamos necesitamos más cuero y no tenemos 3815 o 3737 pues está claro que por fin nos vamos a quitar al hombre pájaro si soy un auténtico asasín tío de la liga de los asesinos tío de Nanda Parvat veces luego mola más que el otro casco mola muchísimo más de hecho solo nos faltan los guantes pero eso será otro día vale pues venga vamos a guardar todo lo que se pueda vale cosas elaboradas como los lingotes que más como el lino como el polvo esto me lo eliminas esto me lo eliminas que más que más que más una venda por aquí y las ganzúas vale y el hueso osilizado me metes eso ahí tenemos ahí una lámpara que teníamos que haber puesto hace ya mucho tiempo porque tenemos una ahí y aquí podemos poner otra y en principio no puedo hacer nada más porque estamos a la espera de hacernos los guantes que nos quedan pero hemos mejorado bastante cuidado ponenlo aquí mira 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 aquí delante del lino que belleza que belleza de armadura por favor impresionante hay pues nada que lo dejamos que lo dejamos aquí adiós 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 Ryusaki sensei y adiós malditos hackers y creo que no hay nadie más así que nada que aquí me despido y seguiremos mañana bueno mañana no pasado muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio de vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea nada que os quiero un mogollón que de verdad os deseo todo lo mejor posible y que tenéis un fin de semana maravilloso y aquí seguiremos otro día si queréis para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego